Reiteramos, a los tiros por una interna sindical. Si así se enfrentan, vemos las imágenes, cómo se enfrentan los sectores de Brian Medina, el nieto del Pata Medina, de la UOCRA, básicamente con el sector de Vergara, pero también con la policía y la gendarmería, ahí, en la entrada de la planta de YPF, en Ensenada. Escuchamos. Disparos, balas de goma, piedras, todos para enfrentarse con las fuerzas de seguridad. Dos sectores de la UOCRA peleando entre sí, la policía, la gendarmería, intentando contener el desorden. 30 empleados de la UOCRA, que no se les renovó el contrato, no se los despidió. YPF no se renovó el contrato. Una vez más, no aventure esto, porque la verdad que ya lo habíamos visto. Y problemas para avanzar con la construcción de una planta, una inversión de mil millones de dólares. Ahí están las imágenes, los enfrentamientos, las balas de goma, las piedras, los destrozos, esto en medio de un barrio. Esto pasaba en La Plata, hace 15 días unas imágenes muy similares a estas y tenemos ahora una comunicación telefónica. Así es, vamos a La Plata con Josefina López Palma, que es periodista en el lugar. Josefina, buen día. Hola, buenos días chicos. Sí, esto fue hoy a la madrugada. Cerca de las 6 de la mañana, los trabajadores se acercan a esa, digamos, a la puerta 4 de la edificia del cruce, a esa empresa constructora que trabaja para el crece y que está haciendo trabajo dentro de la edificia. Un grupo pudo entrar y justamente, bueno, vos mencionabas, 30 trabajadores se les gustó, pero se renovó el contrato y no pudieron entrar a trabajar, querían entrar, no podían. Y en ese momento empiezan los enfrentamientos sencillos, los que entran y los que no podían entrar. Joséfina, discúlpame, vos estás caminando porque la señal llega bien, pero la voz está distorsionada. A ver si podemos acomodarnos de tal manera que nos llegue mejor tu voz. A ver, ahí está mucho mejor, por supuesto. Ahora, te escuchamos, dos sectores enfrentándose, los que querían entrar y los que no los dejaban. Claro, los que no podían entrar eran los trabajadores que habían sido despedidos, de que en realidad no se les había renovado el contrato, empiezan a enfrentarse con los que habían podido entrar. Obviamente, los que habían podido entrar, empezaron a trabajar, entraron a la destilería y el resto de los trabajadores quedan afuera, quedan en la puerta, digamos, esta puerta 4, que es una de las entradas a la destilería. ¿Hubo heridos, Joséfina? Hasta este momento, si bien hubo agresiones, no hubo mayores lesiones, no hubo agredidos graves, digamos, no hubo heridos graves. ¿Y hay detenidos? Detenidos, sí. Por ahora todavía no se han sabido si hay detenidos o no. Nosotros, incluso les cuento, estamos tratando de llegar, porque está cortado varios metros antes, varias cuadras antes, por la policía. No dejan que nos acerquemos al lugar donde fueron los hechos. Entonces, estamos tratando de acercarnos. Todavía está la policía presente y hay trabajadores todavía que están en el lugar. ¿A cuántas cuadras estás del lugar? En estos momentos estaremos a cinco cuadras, más o menos. ¿Y a cinco cuadras está todo cortado? Sí, a cinco cuadras ya está todo cortado por la policía, no dejan ingresar. Incluso nos dijeron que era por una cuestión de seguridad nuestra que no podíamos llegar al lugar. Y a esta hora, ¿se escuchan disparos o ya cesaron? No, no, por ahora no escuchamos nada. Los trabajadores, como les decía, siguen en el lugar, pero aparentemente, como se habían reunido en la puerta después de las agresiones entre ellos, estaba también presente la policía. En ese momento se produce un enfrentamiento con la policía, la policía reprime con balas de goma y gases lacrimógenos. Los trabajadores estaban arrojando piedras, pedazos de baldosas, y se los logra desplazar de la entrada principal, de la entrada de la puerta. Hasta ahora parece que estaría más o menos calmo, una tensa calma de todas maneras, porque los trabajadores siguen en el lugar. Bueno, muy bien. Sería bueno saber también si hay detenidos, porque ya que hay presencia policial, contuvo los hechos, pero de alguna manera hay que empezar a poner coto estos incidentes. Josefina López Palma, periodista en el lugar. Muchísimas gracias.